La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ya sabéis que yo toco bien guitarra y que siempre que vengo vuestro esposo me pide que toque un rato con reposo Ya lo sé, pues sí Con él tocado he de deciros cuánto ha pasado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días